Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador, saludo a tu amigo Jorge Bonillén, es tu espacio de Face Express el día de hoy para contarte como el gobierno nacional acaba de tomar por medio del SNAI una decisión que lo puede llevar a un sitial muy peligroso porque netamente no ha pagado a los proveedores de alimentación de lo que tiene que ver los señores recluidos en los centros penitenciarios y esto nos lleva a pensar y hasta incluso ya sentir el malestar de las familias que dicen que les van a dejar sin comer, les van a quitar las raciones no solo eso, ya han sacado todo el personal de cocina y no planean darle raciones esto raya la deshumanidad, en situaciones más allá que te llegan bien o mal los señores detenidos que hayan hecho lo que tiene que ver a delito y por eso estén pagando no justifica que el gobierno les quiera matar de hambre me ha dado tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube les informó a los familiares de las personas presas del centro de reclusión Cotopaxi que solo van a tener comida hasta este martes 23 de abril según indicó el SNAI, el estado les debe dinero y por este motivo no tienen con qué alimentar a nadie y a la vez tampoco aceptan el ingreso de comida por parte de los familiares ellos se han dado cita acá con carteles, con pancartas diciendo que sus familiares tienen derecho, derechos humanos, derecho a la vida y derecho a la alimentación vamos a conversar un poco con los familiares para ver qué es lo que nos indican en esta mañana vamos a conversar con Gabriela muy buenos días, ustedes no pueden ingresar comida para sus familiares sin embargo las instituciones del estado tampoco les facilitan buenos días, sí, como bien lo dice la señorita periodista las entidades públicas no nos facilitan para nadie esto es un secreto a voces, prácticamente que en las cárceles no hay alimentación sabemos por personas que salen en libertad que por el momento están teniendo una sola ración de comida al día y es de 3 a 5 cucharas que les hacen comer en 30 segundos aparte de eso, el día de ayer hicimos un plantón a las afueras de la cárcel de La Tacunga pidiendo respuestas, que nos dé respuestas del director de la cárcel entramos a una comisión de 3 personas el director de la cárcel de La Tacunga, Santiago Maldonado nos supo manifestar que ellos reciben donaciones cada 4 días y que con eso subsisten y solventan la alimentación de nuestros familiares ¿donaciones de dónde? no nos dijo de dónde venían las donaciones no nos dijo de dónde sin embargo no son de los familiares igual nosotros como familiares de los PPL lo único que pedimos es que si por el momento tienen este inconveniente con la empresa la factoría y el estado no ha podido cancelar lo adeudado a la empresa ayudarles con la donación por lo menos de una semana de comida para ellos imagínense son 15 mil raciones diarias de comida lo cual como él dijo no pero es que mire que son para 5 mil personas estamos claros que son para 5 mil personas y yo sé que la sociedad en sí está en contra de los PPL porque nos juzgan son matones, son violadores son estos, son el otro pero son seres humanos sí cometieron errores señores pero no por el hecho de que cometieron errores están muertos ellos están vivos así mismo como tiene derecho los más grandes delincuentes a comer ellos también tienen derecho ellos tienen familia nosotros lo único que como familiares de los PPL de la Tacunga pedimos es que SNAI, director de la cárcel las instituciones públicas nos permitan a nosotros como familiares donar la alimentación donar y no es justo o sea que nos cierren puertas y nosotros les estamos ayudando a que esta carga se les haga un poco liviana y no nos dan apertura es injusto es injusto otras denuncias que también llegan es que los maltratos por parte los maltratos por parte de la autoridad continúan y que también la escasez de útiles de aseo mi señora ¿cómo está? usted nos decía que hay maltrato todavía ¿qué otros problemas se registran? ¿y cuál es el llamado a la autoridad? buenos días sí sí los maltratos se siguen dando les castigan por la nada y la comida no les dan y están enfermos no tienen medicina no los sacan a tomar el sol nada no les sacan al conomato que nosotros los familiares depositamos también maltrato psicológico sí para para nosotros y para ellos también ok mi señora muchísimas gracias vamos a continuar mientras ven las pancartas los familiares quieren expresar su incomodidad su inconformidad mi señora ¿cómo está? buenos días señorita buenas tardes soy tía de un PPL pongo en conocimiento del señor presidente de la república que todo esto que pasa y acontece es que rehabiliten son seres humanos así como hay pobreza tanta gente pobre por la pobreza sus hijos siguen dañándose y siguen al ritmo el señor presidente actual tiene que erradicar la pobreza antes que seguir matando a gente que ya está dentro tiene que erradicar la pobreza la pobreza no coger como chivas chivos expiratorios a gente que está ya pagando un delito ellos ya están pagando su delito y no hace mal en no darles alimentación si él no puede solventar que nos deje para nosotros recibir donaciones coger donaciones y poder alimentar a nuestros familiares muchas gracias bueno estos son los gritos los gritos que se registran acá y como pueden ver acá varios familiares con niños incluso están acá reclamando por los derechos de sus hijos de sus hermanos y de sus familiares que se encuentran privados de libertad ese es un poquito el reporte que les tenemos desde acá desde el SNAI en donde los familiares están protestando por derechos para los presos dicen que cometieron un error pero que quieren merecen una segunda oportunidad el SNAI por su parte estamos a la espera de un pronunciamiento principalmente sobre el hecho de que les habían indicado que la comida estará disponible solo hasta hoy gratifico mis palabras puede que te caigan bien o te caigan mal muchos están ahí de forma justificada otros a lo mejor están ahí por pensiones o por cosas así o por algunas situaciones de tránsito sin embargo la realidad es que el gobierno no asume su responsabilidad y no nos esperamos nada menos del gobierno ya sabemos la política que tiene incluso mucho más radical que el señor manguero Lazo sin embargo es una realidad los familiares de los PPL tranquilamente podrían demandar y a lo mejor esto demore años pero tarde o temprano van a conseguir una condena contra este gobierno y quienes van a mover pronto a rato son las personas de a pie pues siempre ha sido así el gobierno criminal no puede dejar sin alimentación a los PPL por más allá que les caiga el mal o siquiera aparecen las buqueles dale a otro like comparte el video suscríbete en youtube y nos vemos hasta la próxima y nos vemos